Era uno más entrebandido Asaltando salones, arrasan la ciudad Un gran conocido en la frontera de Aláigua Silbando, disimula y se va Era un caminante y dos destinos Bueno, feo y malo, tanto como el que más Un alma sencilla como el viento Viverá en medio del desierto silbará El señor, el señor de los silbidos Silbará y en la mar solitaria Una sirena contestó Y la noche del desierto Una estrella atravesó Era uno más Que entre las bambalinas Despertó y preguntó Si había alguien entre el público Que supiera navegar Y una brinda del desierto Llego hasta el fondo del mar El señor, el señor de los silbidos Silbará y en la mar solitaria Una sirena contestó Y la noche del desierto Una estrella atravesó Era uno más Que entre las bambalinas Despertó y preguntó Si había alguien entre el público Que supiera navegar Y una brinda del desierto Llego hasta el fondo del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.